...tanque, acciona el freno con suavidad, evitando tirones. En el furgón de cola, el jefe de tren bloquea el convoy con el freno de mano en cuanto éste se detiene. En los trenes de viajeros, cada rueda va dotada de sus zapatas de freno, lo cual hace un promedio de unas 60 ruedas frenantes. En cambio, los antiguos trenes de mercancías solo solían tener entre 6 y 8 ruedas que podían frenarse. Esto quería decir que en caso de seccionamiento del tren de viajeros por rotura de un enganche, por ejemplo, todos los coches divididos quedaban frenados automáticamente. En un tren de mercancías, en idénticas circunstancias, solo el jefe de tren con el freno de mano podría detener el convoy dividido. Tras el intercambio de bastones pilotos, nuestro tren reanuda la marcha hacia Mainhead. El fogonero cierra la puerta del hogar, al objeto de evitar exceso de combustión. A partir de aquí, el perfil es llano hasta los últimos kilómetros de la línea. El tren cruza una señal amarilla que advierte del final de trayecto en Mainhead. La señal en rojo, que puede sobrepasarse cuando se haya apagada, indica la próxima existencia de un paso a nivel donde la vía cruza una carretera de tráfico. El personal conductor toma precauciones al aproximarnos al citado punto por si los mecanismos de las barreras, que son automáticas, no funcionarán. Aparte, también existe un sistema de señalización informativo, consistente en una señal blanca intermitente que indica que las barreras están bajadas, y otra de color ámbar en la parte superior, que autoriza al tren a franquear el citado paso en su marcha hacia el andén principal de Mainhead. Esta señalización tiene, en la parte superior, otras luces controlando el acceso a vías secundarias y otros indicadores de maniobra. Hay tantas luces que en el argot ferroviario inglés se denomina árbol de Navidad. El fuego ya se ha ido dejando caer. Apenas veremos una ligera humareda en la chimenea cuando la locomotora se detenga. Después el fogonero tendrá que desvaporar con cautela la caldera, evitando que el humo y el vapor de escape puedan molestar en el área urbana de la zona. Se entrega al guardagujas la última contraseña. A nuestros protagonistas, maquinista y fogonero, les quedan unos pocos metros para finalizar su servicio. El viaje nos ha mostrado el reto que supone trabajar con locomotoras de vapor, en las que todo depende del personal que las conduce. Un equipo capaz de hacer frente a todo tipo de eventualidades, como bruscos cambios del tiempo atmosférico, las calidades del agua, del carbón y de los lubricantes, las condiciones mecánicas de las diversas partes de la locomotora y un largo etcétera. De la profesión de maquinista de tren de antaño, al de alta velocidad de nuestra época va un abismo. Solo hay dos factores comunes a saber, la vocación y el trabajar para ganar el sustento. La locomotora de vapor es en esencia una máquina muy simple, pero encierra tantos elementos y componentes variables que no hay dos exactamente iguales. Cada viaje que realizan es en condiciones de marcha distintas. La gran mayoría de los viajeros de trenes de tracción vapor desconocen la cantidad de esfuerzos que se requieren para hacerlos llegar a su destino, como nosotros acabamos de comprobar. Con el freno de estacionamiento bien apretado, una merecida taza de té espera a nuestros protagonistas. Tras haber viajado con ellos, esperamos que todo lo descrito ayude a comprender los duros trabajos que se realizan en las locomotoras de vapor. Incluso las tareas más sencillas y sucias son y resultan importantes para mantener las máquinas en buen estado de servicio. Por ejemplo, la distribución de las cenizas del humo es un detalle para determinar cualquier fuga de vapor de los tubos internos o bien la penetración de aire exterior en las mangas del sistema de frenado que podría mermar la obtención del vacío. Otra operación indispensable a menudo es la limpieza a fondo de los tubos calefactores, ya que en ellos se deposita gran cantidad de hollín y cenizas que pueden obstruirlos, evitándose una buena y regular calefacción de la caldera por falta de tiraje. Tras la fase expuesta, sigue la correspondiente limpieza de la caja de humos. Inglaterra, cuna del ferrocarril, no solo cuenta con un gigantesco parque de material preservado, probablemente el más impresionante del mundo, sino que la mayoría de sus numerosos ferrocarriles privados patrocinan cursos de formación ferroviaria para aficionados, que incluyen conducción real de locomotoras de vapor. Todos ellos son impartidos por profesionales en activo, como el que estamos viendo, organizado por la West Somerset. Tras unas breves clases teóricas en las que se hace especial hincapié en lo referente a seguridad y señalización, y que los alumnos atienden con tanto interés como conterida impaciencia, llega por fin el gran momento. Clases prácticas sobre material real y sobre todo de conducción auténtica de locomotoras de vapor. Ferroviariamente hablando, Inglaterra es un país envidiable. ¿Llegaremos a ver algo parecido algún día en España? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, lo que está pasando? ¡Suscríbete! 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 Aunque a muchos nos parece casi que tiene alma, una locomotora de vapor no es un ser humano, desde luego. Pero como escribió Radier Kipling, se halla entre las máquinas más nobles y sensibles que jamás haya fabricado el hombre.